¡Ajá! Señores, catorce horas con treinta minutos, bienvenidos una vez más a Chile con estilo. Hoy viernes que te quiero viernes. Hoy vamos a pasar extraordinario acá en el programa, en compañía como siempre de nuestra Barbie, la Barbie Guabinay. Bienvenida a tu programa, a mi programa. Bueno, bueno Ray, definitivamente con esa presentación yo creo que hoy sí lo vamos a dar todo. Día viernes, día espectacular para compartir en vivo con ustedes. Así que acá abajo te vamos a dejar nuestro contacto de WhatsApp para que inmediatamente interactúes. Recuerden que este es un medio bidireccional. De inmediato vamos a estar conectados con ustedes. ¿Un medio qué? Bidireccional. O sea, ¿qué tal? Vino, está leyendo, está culta la niña. Las Barbie también estudian. Exactamente, las rubias no somos tontas. Y sobre todo las que no somos naturales. Ah, se delató. Hablo del color. Se delató. Se delató. Se delató. Hablo del color. Hablo del color. Exactamente, Ray. Y bueno, hoy tenemos un programa bien interesante, Ray. Te cuento a ti y a todas las personas que están en casa compartiendo con nosotros a partir de ahora. Y es que tenemos el merengue. ¿Qué te parece? Merengue para bailar. Y hoy sí o sí lo vamos a dar todo porque vienen las clases también que estamos tomando por allí, ¿no? Así es, mi gente bonita. El merengue llegó a Chile. Y de la mejor mano de los chicos, los primices, quienes ya están con nosotros en el estudio y nos van a poner a bailar, a gozar en este inicio predespacho del fin de semana. Así es, Ray. Entonces, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a los primistas. ¡Aplausos! 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 ¡Bienvenidos, chicos! ¡A Chile con estilo! Mira, la primera agrupación de merengue bomba del país. Chicos, bienvenidos. Paus, bien por acá. Besitos por acá. ¡Claudio, acá! Aquí no hay besitos, hay abrazos. Aquí también hay abrazos. Chicos, bienvenidos a Chile con estilo. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. ¿Al micrófono? Sí, hay micrófono. Muy bien, gracias a Dios. Estábamos ahí con un harto con este trabajo. Gracias a Dios ayudándole con todo el merengue aquí en Chile. Buenísimo. Bueno, tenemos aquí Claudio, Cari, tenemos por aquí Banshi y... Diego. Diego y Banshi. Banshi y Diego. ¿Sabes por qué me profundo? Porque están de rojo todos. ¿Qué te parece? ¿Qué tiene que ver el color? Mucho. ¿Te variaste? Ah, gracias. Así que bueno, vamos a bailar, ¿no? Claro. Y a cantar. Ya, perfecto. Chicos, catalogados como la primera agrupación de merengue, bomba del país. ¿Cómo se sienten en ser pioneros en este tipo, en este género? O sea, como nos sentimos orgullosos. Orgullosos porque gracias a eso hemos abierto a estas puertas, ya que no tenemos, entre comillas, un tipo de competencia. Entonces, la competencia que estamos... Estamos buscando competencia. Queremos más gente que haga merengue, queremos más merengueros. Esa es la idea. Entonces, nos sentimos bien porque nos tratan como lo que somos los primeros. Claro, exactamente. Y además que quiero enviar un saludo muy especial también a la gente de San Gregorio, que seguramente nos está viendo en este momento, ¿no? Toda la comunidad. Ah, así que... Gente, ya, se me recuerda lo que le dicen la cuna, merengue, la salsa de San Chile. Sí. Hace poco también hicieron un docu-reality, que también estuvimos, que se hizo, también se mostró todo lo que es San Gregorio. Cuéntame un poquito de eso, para que la gente que también está en casa tenga la oportunidad de verlo. Bueno, un canal amigo, no es un docu-reality, nos manda también la cara buena, que es también de la población, que es una población que es muy estigmatizada. Así que nosotros mostramos una otra cara, mostramos también lo que es la salsa, el merengue, también allá. Todas las rumbas que se hacen, porque ahí se va. Más adelante van a ver que todas las rumbas que se hacen allá en San Gregorio, hay muchas agrupaciones, salseras, también merengueras, que se van haciendo rumbas para la gente, gran y diferente. En el video que están viendo, se ve, claro, aquí está en pantalla, así mismo son las rumbas. Nosotros quisimos grabar un video de la rumba que se hace allá. No hay ni más ni menos. Es el punto donde nos tiene que invitar. Sí, definitivamente sí. No es como si no hubiésemos querido preparar el video para... Claro, pero es así, nosotros lo mostramos todo el mundo. Ah, perfecto. Bueno, sí o sí tenemos que ir. Lo único que, claro, hay que ver si lo estamos dando en tendencia con el merengue, ¿no? Bueno, yo sí lo doy. ¿Qué dice la única chica de la agrupación? Bueno, aquí estamos contentos, trabajando a full, bien felices con los chiquillos, bien organizados. Nada, eso, súper bien, súper contentos, felices trabajando y orgullosas, orgullosísimos de ser los primeros en hacer merengue en Chile y sobre todo con una mujer dentro del grupo. ¡Claro! 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 Bueno, esa tiene su temita grande también. Sí, claro. Bueno, esa tiene su temita... ¿Cómo tiene su temita? Su temita. Y ahora ahí viene su tema sola también. Mira, esto me encanta porque hay máximos exponentes del merengue, como lo es Olga Tañón, como lo es Elvis Crespo, como lo es Víctor Mamelky. Vienes recientemente al país, ¿con qué artista o agrupación se identifica? Me respondes tú por acá que no has hablado... ¿Con qué nos identificamos nosotros? Mira, el estilo de nosotros es merengue bomba, entonces... El estilo de nosotros es... Los rosarios, los rosarios. De ahí viene lo que es el renva. Ey, me encantan los buenos rosarios, ¿con los rosarios? Moviando la cadera, moviendo la cadera. Me encantan los rosarios. Muy buena sensación que tengan como... No se escucha mucho de él. No se escucha mucho de él. No se escucha lo que dijiste, lo puedes repetir si quieres. Con los rosarios, me comentabas, ¿no? Sí, con los rosarios. Nosotros nos identificamos con ellos porque ellos, los que inventaron el estilo del merengue bomba, fueron ellos. Moviando la cadera. Sí. Ya sabemos que viniste con energía hoy, Ray, definitivamente sí. Claro, la baila va a tener que quedarse ahí con nosotros. Sí, claro, claro. Pero está buena bailarina, pero bueno. O sea, él me quita los méritos, pero porque él no quiere que los paquen. A él la estamos enseñando. No, él no quiere que los paquen, él no quiere que los paquen. Así que bueno, si más pregamos los chicos, vamos a verlos disfrutar de esta tarima el día de hoy. Así es, los primicias, acá en Chile, con estilo. Todo suele nacional, chicos. Ven. Vale. Por allá. Vamos, vamos a verlo. Un cabello de hoy me llamaste, el que no queden soy yo. Nunca me gusta. ¡Oficia! 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 ¡Oficia, oficia! ¡Vacia! ¡Oficia! ¡La competencia no es tanto apoyo! ¡Claro! ¡Lacopunhmatia! ¡La competencia es parte del juego! Que nos gustaría tenerlo. Eso no abriría camino. Pero, yo creo que el apoyo de nosotros sería más que nada postular, o mostrar abrirla en espacio por nosotros. Los municipios mostrar lo que es la música que no somos. Nosotros hacemos letras que no amenaran a nadie, nosotros no hacemos letras que no hablaban mal de una mujer y nosotros hacemos letras que no hablan mal de ninguna persona. Las canciones de nosotros son todas de desamor, y hay algunas de fiesta, de rumba, pero la mayoría de las letras son de rumba. Yo pienso que lo más difícil es el inicio, ya iniciaron, ahora es que sigue trillando el camino, crear un poco de cultura, bailarlo, sí. Exacto, y por eso vamos a bailar ahora, y nosotros nos vamos a quedar acá para ver, o sea, para bailar de esto. ¡Ah caramba! ¿Qué te parece? Ustedes después nos evalúan, después nos evalúan. Vamos a hacer un pasito, vamos a hacer un pasito de repasito. Vamos con la música entonces, muy bien. ¿Para caminar? Para acá, para. Que se vaya y que no vuelva, que con ella no quiero estar. Que se vaya, que no vuelva, que con ella no quiero nada. Que se vaya este amor, que ya no vuelva, que este amor por ella, yo ya no quiero nada. Te perdiste todo lo que te he dado, ya lo hemos conversado, que ya no hay vuelta atrás. Que se vaya, que se vaya, que se vaya, que no vuelva. Que se vaya, que se vaya, que se vaya, que no vuelva. ¿Quién dijo que en Chile no había suite? ¡Con Malicia! ¿Con qué? ¡Con Malicia! ¿Con qué? ¡Con Malicia! ¿Cómo se dice? ¡Arquitect! Porque me enteré que le dijiste a todo el mundo que te marchaste, que le dijiste que no me amabas y que de mi lado te marchaste. También dijiste que tú te fuiste y que por otro tú me cambiaste, que yo era bueno, que yo era malo y que pa'l carajo me mandaste. Y eso no fue así, eso sí no fue. Tú no te fuiste, no te marchaste, tú no te fuiste, yo te boté. Y eso no fue así, y yo como es. Tú no te fuiste, no te marchaste, tú no te fuiste, yo te boté. Tú no te fuiste, 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 tú no te fuiste. Estamos de vuelta Exacto, nos pusimos de acuerdo Para hacerlo en coro Exactamente, bueno ya estamos de regreso Y hoy tenemos grandes invitadas Tenemos a Sofía y a María Olga Y ustedes se preguntarán en casa De quien les estoy hablando Bueno ya son fundadoras de Moss Mobility Exactamente Es un proyecto bien interesante e innovador Y por supuesto que también está pensado En ayudar a la sociedad hoy en día Así que bueno vamos a darle la bienvenida A María Olga y Sofía Chicas bienvenidas a Chile con estilo, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación Muchas gracias, estamos felices de estar acá Y que nos den la oportunidad de hablar De nuestro lindo proyecto como decías tú Claro, cuéntenos un poquito acerca del proyecto De donde nace la idea Comencemos por allí Bueno, primero, o sea así como tú quieras Sí, bueno se va a estar Ajá, entonces ¿quién nos va a contar? Bueno, yo soy Sofía Soy médico y dedicada a la rehabilitación De pacientes con discapacidad Yo soy ingeniero comercial Así que somos hermanas también Ok Y bueno, y por eso juntamos nuestros conocimientos Y decidimos ayudar a la sociedad Y sobre todo a los usuarios de sillas de ruedas Como sabemos es muy difícil desplazarse En una silla de ruedas Pero bueno, poco nos detenemos a pensar Cómo ayudar a estas personas Así que tenemos un producto Que se trata de un dispositivo eléctrico Que se ancla y desancla fácilmente a la silla de ruedas Y la idea es que los usuarios de la silla de ruedas No necesiten de un tercero Claro Que los ayude a movilizarse Mira, me encanta esto porque hicieron la fusión De la parte de salud con la parte comercial Y crearon esta bonita iniciativa Para ayudar a las personas con discapacidad Quizás con lesión múdula medular completa Y me parece que es una idea maravillosa Quiero que me expliquen un poco cómo es el proceso O sea, ¿el equipo se instala a la silla de ruedas? ¿O ya sí se puede utilizar? Bueno, nosotros queríamos partir contándote un poquito De cómo nació un poco esta idea ¿Ya? Yo creo que todos nos hemos visto enfrentados Como a ver o estar en la dificultad De no poder movilizarnos Viendo una silla de ruedas en la calle Porque las calles son súper poco amigables Los espacios son reducidos Hay baches Los tiempos son cortitos Y a mí en lo personal me pasa que como médico Y en la atención de pacientes También veo que los usuarios Se lesionan mucho los hombros Al hacer este movimiento de propulsión De la silla de ruedas O se fatiga los brazos O aeróbicamente no están capacitados Para poder andar en la calle Entonces lo que termina ocurriendo Es que se aíslan Entonces este dispositivo Nos permite anclar y desanclar fácilmente Y así poder desplazarte por las calles A mucha mayor velocidad Ocupando los tiempos como tú quieres Ocupa un espacio bien pequeñito Así que puedes entrar a los ascensores Puedes hacer de todo Claro, Sofía Entiendo que a ti se te ocurre la idea O sea, esta idea innovadora Y lo conversas con tu hermana Y cuando hablamos también De no solo la idea Sino también cuando hablamos de emprendimiento Sabemos que esto requiere una inversión Una inversión económica Y sobre todo de tiempo también Cuéntanos de cómo ha sido ese proceso O sea, decides tomar la decisión De invertir en este negocio Y además de prestar una ayuda Pero cómo ha sido el proceso Bueno, ahí apoyando un poquito a Sofía Nosotros también tenemos amigos Que son usuarios de sillas de ruedas Y bueno, obviamente como tú bien dices Sofía me contó la idea Y de la necesidad que existe En los usuarios de sillas de ruedas De movilizarse Entonces vimos este producto Y también lo conversamos con amigos Que son usuarios de sillas de ruedas Los que por supuesto les presentamos Justo en pantalla María Julia Estamos viendo a una persona Que también está haciendo Como todo el proceso De cómo se ocupa Claro, y ahí un poco respondiendo A lo que Ray decía anteriormente Así se ancla y desancla Es súper sencillo Obviamente tiene su técnica Desancla a la silla de ruedas del paciente O sea, claro El paciente anda así en su silla de ruedas Y tiene este dispositivo Dice ya, ok, ahora quiero ir al supermercado Agarro el dispositivo que se llama Handbike Lo anclo Tenemos dos modelos Que en un ratito se los vamos a decir las diferencias Y listo Y pueden andar con una velocidad prudente Sin cansarse Claro Es fácil quizá de desenganchar O por ejemplo Alguna persona que no tenga La movilidad tan fuerte Quizá como la tiene La persona que estamos viendo En este momento Es más difícil Cuéntanos un poquito Sí, nosotros también lo usamos Lo hemos probado Y lo podemos hacer O sea El laboratorio antes De sacarlo al mercado Y ahí tenemos también El apoyo de la doctora Claro A hacer O explícale un poco eso Porque una vez que Ya la persona está interesada Nosotros hacemos Una asesoría médica previa Previa Sin costo por supuesto Gratuito Para saber Si el cliente es apropiado Para el uso de la handbike Mira me encanta Porque eso ayuda al paciente A motivarse O sea A no se quedarse en su casa Encerrada Así como que ya no puedo hacer nada O sea Las piernas van a decir O sea Y esto los ayuda a ellos a eso Ir a un quizás un mall Quizás de pasajero a un metro Porque Le facilitan la vida Al paciente Y otro punto Que no es menor Es que queda muy bonita La silla de ruedas Con esto Sí, sí Entonces Me quedé a montar No sé si se podrá Sí Antes de que hagas eso Ray Sofía Cuéntanos un poquito ¿Qué te incentiva a ti? Quizás Como médico Obviamente A trabajar en este proyecto O sea ¿Qué te incentivó? ¿Qué dijo? Bueno ¿Sabes qué? Voy a hacer esto Lo que pasa es que Bueno En el mundo de la rehabilitación Los usuarios Con Con déficit motores Claro En general Están muy aislados Y yo lo veo día a día Y veo como se rastran Un montón de problemas Sociales Anímicos Pierden sus trabajos Pierden la capacidad De hacer todas Esas actividades De la vida diaria Que les gustaban hacer Porque Simplemente dicen Es muy difícil Así que no lo hago Es que la vida Les cambia Es por completo Pero es una manera De hacer su vida Un tanto más Sí Más práctica Digámoslo De esta manera Así es Y bueno En el video Vieron a un gran amigo Que fue paciente mío Ok Y él ha sido Que nos ha apoyado Y la verdad Es que a él Le encanta Bueno Y de paso Como comentaba Mi socio y mi hermana Él es motoquero Entonces Pasa que Esto que dicen Que es como una moto Exacto Entonces Tiene mucha onda Tiene mucha onda Tiene onda Genera mucha inclusión Todos nos queremos ver Todos nos queremos sentir mejor Y nos ayuda Claro Después que ustedes Vieron la primera creación O sea que efectivamente Lo materializaron Porque empezó Como una idea Pero después lo hicieron Anda rápido Después que ustedes Lograron hacer Esto O sea que lograron Materializar este proceso ¿Qué pasó? O sea que ¿Cuál fue la impresión? ¿Qué sintieron? ¿Cuál fue la parte emocional? Cuéntenos un poquito de eso La experiencia que hemos tenido Es que Efectivamente Como nosotros pensábamos Que iba a ocurrir Proporciona Andar solo Sin depender De otra persona O sea Eso La independencia Que requiere Una persona Que utiliza silla de rueda Depender de otro Que te ayude Que te acompañe Porque los brazos se te cansan Porque es lejos Porque andar en la locomoción pública Es difícil Y esto Te permite No usar locomoción Andar solo Y esa es la experiencia Más enriquecedora Que hemos Escuchado De las personas Que son usuarios De este producto La independencia La independencia Que todos queremos Claro Vamos entonces A probarla ¿Sí? Sí, sí ¿Te seguro? Sí, yo quiero ¿Tú te quieres subir? Le quería contar Que también Hay dos opciones Pero igual tú No, no Este ya está ok Claro Explícanos Tú cómo es el proceso Si es que Hay que quizá Colocarnos un poco Más hacia adelante Más hacia acá Exacto Este es el modelo Que tenemos Que es el más 4x4 Que sirve para ciudad Y para aquí Para el campo Es nuestro modelo Maxi Yo creo que quizás Mi hermana Sí, probémoslo contigo Marea Olga Que ya tú conoces el producto Y así nos haces Como primera persona Yo me quería sentar Ah, yo quería sentar Claro Pero yo creo que hay que Aunque no, siquiera lo haces Tú por no Es decir que se haya La moto Acá está por en vivo Y en directo Ah, esto La idea era que estuviese Desanclada Pero para hacer eso Primero tengo que Ahí estamos viendo Esto tiene un La forma correcta De utilizar Ah, es que el piso Es como Claro Sí, quizás el de el piso Se va a dificultar Un canto Pero bueno Acá tiene un condoncito Esto se Se tira arriba Y esto se sale Fácilmente Ok Es que como para mostrarles Que es súper sencillo Es práctico Es súper sencillo Esto se O sea, es muy sencillo Marea Olga De poder ocupar Y además Es que facilita la vida También de las personas Obviamente Con algún tema De discapacidad Después esto Queda Porque para sacarlo Hay que dejarlo fijo Para que no se te mueva Ahora ya lo podemos mover Esta es la parte Que yo quería Que Ray Estuviese sentado Que yo hiciera Que yo hiciera Se prende Y ahí comienza a andar Y ya podemos andar Pero como es pequeño El espacio No quiero Ahí está andando Exacto Pero es así de sencillo Muy bien Acá se pone En tu reverso Y vamos para atrás También Espectacular Y yo creo que este Es un aporte increíble María Olga Y Sofía Obviamente Es lo que estamos buscando También en Chile O sea Es un país La inclusión Pero también estamos trabajando La inclusión O sea, estamos Apoyando No desanclarlo de nuevo Para que quede Para que quede ahí Pero Yo te ayudo Tranquilo Para no desanclarlo No hay problema Ya sabemos que Ray Si quiere probarlo Mira como hacer Las personas que quieran Adquirirlo Pero es súper sencillo O sea, de hecho Vieron que yo no soy Una persona con gran fuerza Con mucho Y de hecho Este es el modelo Más 4x4 y más pesado También Claro Pesa 17 kilos Con materia incluida Y tenemos este modelo Que pueden ver Que la rueda Es mucho más pequeñita Sí Pesa solamente 9,8 kilos Y es perfecto Para la ciudad El modelo de allá Es perfecto Para la ciudad Y para caminos inestables También Como el de tierra Para el campo Claro Es 4x4 Este es muy bueno Para la ciudad Y es muy liviano Este es como proyecto De vacaciones Que sea en la playa Exactamente O para la ciudad También Si es perfecto Lo que pasa Que este como es más chiquito Y tiene la rueda Más pequeñita Es más urbano El uso más urbano Quizás para un adolescente Niños De todas maneras Ambas aguantan Un peso de 120 kilos 100 kilos Bastante Así que sí Está hecho Para casi cualquiera La velocidad máxima De esta De 20 kilómetros por hora Y esa De 25 kilómetros por hora Claro Cuéntanos un poquito También de la silla de ruedas La silla de ruedas La tiene ya como tal El paciente O quizás ustedes Adaptan la silla ¿Cómo es ese proceso? O sea Si hay alguna persona en casa Que quizás Esté en este momento Viendo el programa Y que tenga algún tema De discapacidad Y se pregunte Cómo poder adquirir Este producto Y ya tiene su silla ¿Cómo es el proceso ahora? Entonces Eso es lo más lindo De esto Porque Todo quien tiene discapacidad Y anda en una silla de ruedas Anda en una silla de ruedas Manual Es guianita Es pequeña Es maniobrable La puede propulsar Uno mismo O propulsar otro Entonces Al anclar y desanclar Este dispositivo Hace súper fácil Poder andar larga distancia A gran velocidad A 20-25 kilómetros por hora Pero Después desanclarla Y fácilmente Vuelve a usar una silla Entonces Lo que nosotros hacemos Es primero La cesaría médica En la que yo me aseguro Que este usuario Tiene un buen control de tronco Que no tiene movimientos Muy voluntarios Que tiene buenas fuerzas De extremidades superiores Que cognitivamente Está apto Para andar en las calles Y una vez que me aseguro de eso Digo Ok Es un buen candidato Y después viene Bueno la parte comercial Bueno justamente en pantalla Estamos viendo el Instagram De ustedes Mons Mobility Y el contacto también Telefónico Para que también las personas Que estén en casa Puedan hacer Quizá consultas Una asesoría Sobre todo en la parte médica Inicialmente Y por supuesto que posterior La parte comercial Y yo no sé Yo les voy a comprometer A ustedes Quizá hacer algún descuento A aquellas personas Que estén viendo el programa Que quizá tengan Algún tema de discapacidad ¿Qué descuento Les pueden dar a ustedes Por allí en la parte comercial? Wow María Obvia Se quedó como que Esto sí que no me lo esperaba Wow Black flag Juan, Juan, Juan Con precio de lanzamiento Con un precio Súper bueno De lanzamiento Que lo vamos a decir Lo decimos acá Un precio Porque bueno Aún estamos conociendo A nuestros clientes Entonces por eso Que queremos Primero conocerlo Estamos Trajimos otro producto Otro producto Pero en esta etapa Estamos Se viene una sorpresita Pero no la vamos a decir Sino por redes sociales Nos vamos a una pausa Comercial Chicas Pero darles las gracias Por estar con nosotros Y por hacer un aporte También en Chile Y por supuesto Que esto también va a ser A nivel nacional Muchísimas gracias Por estar con nosotros Vamos a una pausa comercial Y al regreso Tenemos algo por allí Una sorpresita Así que quédense Ay señores Porque el carnaval Que en Chile no había carnaval Quédense pegando O sea La venimos Bueno bienvenidos a tu cabra show Bienvenidos por supuesto Chicos Gracias Bueno y también a la garota ¿Qué tal? O sea un vestuario Quedé cansado Espectacular ¿Quedaste? ¿Cómo quedaste tú? Exacto ¿Sí? Sí Bueno y también se viene por allí Un garoto ¿No? Ay caramba O no O no Recientemente países como Colombia Aruba Curacao Brasil Venezuela Celebraron el carnaval Chile fue un país Que no celebra el carnaval Por eso nosotros quisimos Hoy Mostrarles un poco De lo que es esta cultura Tradición A ustedes de allá en casita Exactamente Con ganas de irnos también A Brasil Claro Si van a ir Si van a ir Estás bien Ray Te veo como respirando un poco Que de cansado Mira Tienes muchas desvías Yo veía que ella hacía así Y yo intenté seguirle Pero que va ¿Qué dices tú? Yo creo que si nos enseñas un paso Tú sabes Para nosotros hay que practicar un poco Lo básico Así pero más lento Mira me encanta No la parte de aquí Claro que te encanta Me encantó Chicos ¿Cómo hace para Para contrataciones Quizás un matrimonio Algo tipo de carrete Jorge cuéntanos un poquito También de No solo las contrataciones Ray Sino también un poquito De donde nace la idea De Batuca Brachow Hola Somos Brachow Brachow Carnaval Estamos felices De estar el día Junto a ustedes Trayendo un poquito De samba De Brasil Para vos es Para Chile aquí Junto a los chiquillos Nuestra garotinha Bueno Nosotros llevamos Más o menos Ocho años Como Brachow Ya aquí en Chile Yendo a matrimonio Despedida de solteros Funerales También 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 Bienvenida a la soltería Hemos ido A también Casamiento Fiestas de empresa Lanzamiento de productos Y la televisión Claro ¿Qué tal ha sido La recepción en Chile? Sabiendo que obviamente Esto es como cultura Obviamente de Brasil Bien 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 Los chilenos Un poquito de caipiriña Y se vuelven felices O pescóla o caipiriña Y ya con eso estamos Con eso estamos Sí Claro Y también Esta onda de Brasil ¿También tienes integrantes De Brasil En este momento? Por supuesto Somos chilenos Brasileros Venezolanos Y una chica ecuatoriana Actualmente trabaja con nosotros Todos muy metidos en el carnaval De hecho vamos a competir Yo fui a competir el 2018 Representando a Chile Ahí como pasista Actualmente tenemos Una de nuestras bailarinas La Luana Que está también allá Bailando en el carnaval Como musa Mucha gente De nuestro equipo Va siempre a perfeccionarse Allá río Vuelve con conocimiento nuevo Tomamos aula con los mestres Siempre para traer lo mejor Para aquí Los clientes que nos contraten Están siempre Con constante innovación Es lo Lo que se puede Evidenciar ¿Cuánto es la duración De un show Quizás para Para un matrimonio Quizás para Algún tipo de celebración Claro Nosotros tocamos Alrededor de 30 minutos Hemos probado Más y menos En el tiempo De los 8 años Y ese como Es como el tiempo Como exacto Cuando la gente Queda como Con un gustito A seguir bailando Seguir disfrutando Del carnaval Pasarla bien Ahí está La imagen en pantalla Nos preguntan A través de las redes sociales Que si también tocan En divorcio Porque parece que Hay alguien por allí Que se ve Sí Sí hemos tocado también Para la celebración De la soltería De la nueva soltería Divorcio Vamos a conocer También un poco De los integrantes No sé si pueden Ir pasando acá Al medio A hacer un poquito De show Y van tocando su instrumento Tenemos a ¿Cuál es tu nombre? Yo me llamo Anaís Anaís Tenemos por aquí Anaís Claro Entonces tocas un poquito Allí para nosotros Y ahora es samba Sigue tocando la diferencia Que hay entre la samba Y la batucada Que no es lo mismo Claro Mira Hay diferentes samba Nosotros tocamos Alrededor de cinco ritmos Samba de río De bahía Ilé Funky También tocamos Bahiano Muchos ritmos Están mezclados Con la batucada Y allá Las escuelas de samba Propiamente en el carnaval Es como una liga de fútbol Hay escuelas de primera división De segunda división Claro Y hace poco Terminó el carnaval Esta semana Esta semana Terminó el carnaval Y allá los chicos tocan samba Que es lo que podemos tocar ahora Sí, vamos a tocar samba Entonces vamos a ver Samba Y les vamos a enseñar Un poquito de los pasos Perfecto Nos parece La Palo les enseñó Un poquito del paso Y vamos a hacer Con algo más facilito Más fácil Así Para adelante y para atrás ¿Vale? Así Pie directo Lo más fácil Pie derecho adelante Nadie Para adelante y para atrás Dice Samba 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 Cambio de pie Toca de semper Pie izquierdo ahora Pa, 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 pa Atención en esta parte Dice así ¿Cómo lo dice? Y la media vuelta, 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 vuelta Y la media vuelta, 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 vuelta Aplausos Se pasaron Me quedo sorprendido con la energía de la garota Sí Tiene una energía Y la sonrisa Y la sonrisa también Sí, sí No se cansa ¿No se cansa? Brasilera Ah, brasilera Pero yo falo, yo falo un poquinho Yo falo Ah, yo morí de Brasil du mes Du mes Sí, yo falo un poquinho ¿Tá bom? Me hace falta el ofi Me pones ahí a hablar ¿Qué tal? ¡Tenemos energía nueva! Me parece que hay una música Me parece Es que acá el casting es en vivo ¡Ajá! El casting Vamos a hacer El casting La próxima garota De Sniper Chicos Bueno, cuatro y tres Uno, dos, tres Vamos ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Azola a prueba! Contratada 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 De aquí me voy con usted Hoy es viernes Y mi cuerpo lo sabe Contratada Contratada Ahora Rai Ahora Rai ¿Vamos a ver sociales? Rai, no Vamos a verte Vamos a verte ¿A Guamare? Sí Vamos a verte ¡Bravo! ¡Eso es sorprende! Mira que bailamos Aquí hacemos de todo en el programa Exactamente Bueno, nos tienen Una sorpresita por allí O los escuchamos Tenemos una sorpresita para ustedes Para la gente que nos está viendo Y nos quiera seguir en nuestro Instagram Y quiera cotizar Tenemos un descuento para ustedes Así que ya saben En arroba batucada abrachow Nos pueden encontrar en arroba batucada abrachow Ahí sale un poquito de nuestros trabajos La gente que hemos participado Algunos famosos Vamos a las casas A todos lados vamos Entonces tenemos un descuento para ustedes Así que consulten por su show chiquillos Consulten por su show Y no se pierda el carnaval en su hogar Claro justamente en pantalla Está pasando el Instagram Para que también bueno Allí puedan stalkear y ver todos los shows En los que ustedes forman parte Y bueno ahora si nos despedimos El programa de hoy Nos vemos día lunes Pero nos vamos con batucada abrachow Y antes de irnos vamos a hablarles también De que se van a hidratar un ratito Porque tenemos con nosotros agua mare ¿Qué tal Ray? Así es agua 100% purificada Libre de sodio Trabajamos con el proceso de osmosis inversa Tenemos presentaciones de 20 litros 10 litros, 7 litros y una especial de 750 ml La llevamos a la puerta de tu hogar Somos agua mare Así que súbete a la ola con agua mare Así es Y esta pista maravillosa En la cual estamos hoy disfrutando No solo hoy sino todos los programas Es gracias a Pista, LED, Raus, Raus Producciones Que nos acompaña día a día En todos nuestros programas Así que muchísimas gracias chicos Por estar con nosotros el día de hoy Y bueno nos vamos bailando Nos vamos bailando Que tengan un excelente fin de semana Nos vemos el lunes por acá A las 14.30 horas Esto es Guac Televisión Nos despedimos bailando Armando Carrete Chao Hasta el lunes ¡Gracias! 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 ya que el peco de la mano, cuco de la cocina y aquí va a crear Y tú que te ponemos que apreciar, por donde es el sabujero, por donde es el siglo es el cinebrado Y aquí el peco de la mano, cuco de la cocina y aquí va a crear Ya que el peco de la gente, ya cuco de la mano ¡Llegó! Dejó! Dejó! Pensa más y no te vas, de la Jesús ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Gracias!